Hola, me llamo Maddie. Hola, me llamo Patty. Hoy estoy haciendo ensalada de taco. Necesito muchos ingredientes. La lechuga, tomates, cebollas, carne, la salsa picante y la crema agrida. Escuche la receta. Primero, corte la lechuga, tomates, cebollas y póngalas en un tazo. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Pa' que seas mi cuñado, pa' que seas mi cuñado, se necesita que me des una hermana. Que me des una hermana la más bonita. Allá arriba, allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba. Y de él, yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré. Entonces, caliente la carne y añárala en el tazón. Cuando añada la crema agrida y la salsa picante. Finalmente, mezcle la ensalada y pruébela. Mmm, es muy fresca, delicisima. Ayyyy. Ya, un saludo. Conví al oeste. y cada ¡Gracias!